Porque claro, los puedes visitar desde cualquier lugar, así como también nos puedes ver a nosotros en Matinal Nuestra Casa desde cualquier lugar a través de nuestras distintas plataformas y en cualquier lugar es lo nuevo también de un grupo de ropequista. De todas maneras hoy nos acompaña el grupo Los Norris, más bien dos integrantes. Está con nosotros Camilo Barra y Víctor Enríquez. ¿Cómo están chiquillos? Hola, aquí estamos. Gracias por acompañarnos, porque el rock es parte de la historia de la región del Bío Bío, así también lo son Los Norris. Entiendo Camilo, y tú me corregirás, ¿ya una década de historia por lo menos? Casi una década, sí. Imagínate, ¿cómo deciden partir? Entiendo que es un proyecto familiar, son dos hermanos que dicen bueno ya lancémonos con este proyecto, por allá en Cabrero deciden partir con Los Norris. Sí, exactamente, en realidad con mi hermano lo invitamos a tocar porque teníamos con quien tocar batería y con un amigo que ya no está en este plano, hicimos Los Norris y a puras ganas, la verdad. A puras ganas, ya después ten papá ahí de lo que es la escena penquista y tocar, estudiar, mejorar. ¿Cómo ha sido música hacer desde...? Porque sabemos lo complicado que hacer música de región, pero particularmente hacer música desde ciudades más pequeñitas o más distantes a las capitales, también me imagino que al principio fue un desafío mucho mayor. Absolutamente, porque allá no hay nada de rock, allá la música que predomina es la ranchera, la cueca, la música popular, tocar rock allá es irreverente, no tienes público y por lo mismo esas ganas las trasladáis a una ciudad como Conce que está al lado con 50 minutos y a puras ganas hay un papá y al final contagia hay de puras ganas. Al principio es como estar súper convencido, si no, no hay cómo. Sí, un poco hacer patria con el rock desde una ciudad en la que no se escucha rock o en la que no es lo que predomina, como tú dices, Camilo. Ahora, Víctor, cuéntanos para ti cómo fue también la invitación a ser parte de Los Norris. ¿Cuándo te integras tú a esta historia? Sí, fue bastante interesante porque como que me buscó un poco el Camilo y no sé, yo sabía o por lo menos tenía alguna noción de lo que tocaban, pero era súper versátil y es como lo que me gusta mucho representar en la música. Es como distintas variantes del rock, como puede ser algo bien pesado, fuerte, rápido, algo, un blues, un rock a beat, no sé, algo más. Tú desde la batería, ¿no? Aportando ahí y claro, como músico tú también, Víctor, tienes trayectoria en distintos géneros, quizás por ahí va lo que nos estás contando, has tocado en bandas de jazz, has tocado blues, has tocado de todo un poquitito. A propósito de eso, por eso me llamó la atención la música de los chiquillos y también al ser de coronel, entiendo, y me llega también lo que estaban hablando antes, entonces sí, estamos intentando hacer rock, que vuelva el rock. Eso, eso, por algo tenemos en el rock también. A la antigua. Oye, preguntaste también Camilo, al principio, claro, deciden venirse de Cabrero con su música, traerlas a Concepción, en medio de hace 10 años atrás, claro, distintos escenarios a los que tenemos hoy día, hoy día al parecer hay un poco más. ¿Cuáles fueron los primeros escenarios, los primeros lugares que les abrieron las puertas? Nosotros debutamos en la escena punk, porque nosotros venimos del punk, y al no saber tocar mucho, estuvimos todos en lo que es la escena under, en bares como el 13 Bar, el Bloom Bar, que ya no existe, estaba acá en el centro, y muchos más, y también en el Barbudo. Tuvimos la suerte al principio que lo apadrinó, y al próximo mandarle un saludo a Paulote Bravo de Los Pegotes, que nos prestó mucha ropa al principio, y nosotros éramos como una banda que tocábamos harto, pero no habíamos grabado nunca nada, y como de la disciplina al carajo. Y ahí, conociendo al Víctor, que es una eminencia de la música de Anconce y otros chicos, y como nos dimos cuenta de que teníamos que estar a la altura, y ahí fue cuando decidimos grabar y dar el envión, después de haber hecho un circuito, haber tocado en todos lados, en bingo, en beneficio, y un camino súper arduo, porque a las finales, casi en 10 años, en el año 8, empezamos como a ver dividendos, y cosas así, y creer en tu proyecto, toda la inversión, grabar. Paralelamente, igual tocamos otras cosas, jazz huachaca, cueca, bolero, aprender un poco de esta ciudad que tiene tanto jazz y tanto rock and roll, pero eso es como que te da la... como a ser disciplinado, a ser rockero, pero a tocar bien para poder estar, al ver tantos exponentes tan buenos acá. Bueno, y ahí tienen un lujito también, compartiendo, en este caso, la banda con Víctor, porque como tú bien dices, es uno de los músicos también más versátiles, con más historia acá, hay que decirlo, ¿cierto?, en la batería. La batería del jazz, particularmente, para quienes son más entendidos, de pronto saben, tiene un desafío súper importante, entonces estamos hablando con un músico, pero ahí de categoría. Ahora tú hablaste, Víctor, de hacer rock a la antigua, y te quiero preguntar por eso, ¿por qué es importante para ustedes, como los Norris, hacer rock a la antigua? O sea, claro, en mi caso por lo menos, particularmente pienso que los músicos que comenzaron a hacer rock, escuchaban jazz, o sea, las baterías. Siempre era como buscar un poco, no sé, seguramente les gustaba el jazz, pero querían, no sé, algo más fuerte, irrumpir, y como que desde ahí viene más a lo que voy a decir como a la antigua, sino como ese rock clásico, y abrirlo, o sea, que tampoco sea como encasillado en alguna cosa, sino que mezclar, y lo que hacemos un poco, de todas las influencias que tenemos, del jazz y del rock, y del folclore incluso, meterlo ahí a esa juguera. Claro, porque ese bagaje que tienes tú, Camilo, del que hablabas recién, de tocar de todo un poco, también se ven los Norris, porque hasta flauta traversa vemos acá. Un saludo a los chicos, tenemos el privilegio de tener en la flauta traversa a Pablo Fierro, que es un tremendo músico, versátil, viene del blues, a Miguel Montenegro, que es un instrumentista de una familia clásica, de músicos de conce también, que es increíble, es violinista de escuela, pero toca teclado, así, en el jamón, en los Norris, el Víctor, y Camilo Silva en el bajo, y bueno, el proyecto, cuando los chiquillos llegaron, les gustó eso, lo que hizo el Víctor, la versatilidad, pero también le tocaron bien, y cuando es rock en la antigua, es como, pero vale, ese es como se grababa antes, sonido análogo, sin tanto efecto, grabar a una toma con metrónomos, así como, darlo todo, aunque haya una mesa o diez mesas, darlo todo, aunque uno sabe a veces que es muy difícil y que hay de perdedor, pero al final es ese, cuando esos pequeños triunfos son muy buenos, y con mucho regocijo al final. Me imagino, claro, cada pasito que van dando hace diez años atrás, es un logro, es un avance, y ahí también preguntarte, claro, con respecto a lo que significa este rock a la antigua, pero con la modernidad de hoy, ¿cómo se fueron sumando las cosas modernas, las redes sociales, los videoclips, después de que comenzaron a grabar también sus primeras canciones? Ahí tuvimos ayuda, mandarle un saludo a Patricio Arellano, de Sesión Abierta, que él, ancla audiovisual, muy connotado acá, trabaja en Galería Aura, trabaja en muchos lugares, en Bodillita, en Casa de Salud, y todo partió de esto, de ser amigos, pero que tenía algo en común, que a todos nos gustaba resolver y trabajar bien, y resolver, ¿cachai?, cuando no tanto llorar, así que sabemos que es difícil, que es adverso, invertir también, y él nos ayudó mucho en los videos, grabar, también en sala audio, nos prestó la ropa, para poder meterlo en un estudio y darnos cuenta que nos sentíamos súper cómodo ahí. Ahora estamos trabajando con Benjamín Guerra, en la mezcla, y masterizando con Barry Side, que es un gringo de antaño, que ese fue un golazo poder trabajar con él, gracias al Miguel Montenegro de la banda, y todos esos tipos de personeros nos fueron ayudando y darnos cuenta de cómo está la industria ahora, que ahora ha cambiado mucho, y las bandas de concert, las nuevas bandas, todo este movimiento indie, new wave, post-punk, la música, lo mismo uso electrónico, o la música trap, la música de ahora que, ¿cómo se le llama? Urbano. Urbano. No es cuento urbano. No. Bueno, ellos todos están grabando, y eso se valora. Nosotros, eso fue el error, hablo de mi caso, que vengo de los Norris antiguos, porque esta es como la nueva era de los Norris, en realidad como que queremos estar a la vanguardia, porque si no, no existimos. Que ahora sí están grabando. Ahora, esas sesiones abiertas que ustedes grabaron también con Patricia Arellano en el bar de Bandera Negra, también es una muestra un poquito de esta nueva etapa de los Norris, ¿no? Ahí tuvieron la posibilidad de conversar, pero también de cantar, de mostrar lo nuevo que están haciendo. Para que nos cuentes también lo que nos traen en todo este trayecto musical, hasta lo último que han lanzado con este videoclip, que además está entretenido en la propuesta. O sea, este tipo de esquiciado que empiezas a... No, y la historia parte en el video anterior, que lanzaba en enero, en Rotulado, que grabamos en una locación, en Moda Estrafalaria, hicimos la locación del primer tema, que se llama Rotulado, que es el tema del segundo disco que estamos actualmente grabando, que llevamos cuatro, cinco, liberado con dos videoclips. Ahora vamos a grabar cuatro más a fin de año que a tenerlos todos listos, son diez. Ah, bien. Del segundo disco. Y el primer disco de los Norris, Patá en el Pecho, ese disco estuvimos... Patá en el Pecho es como un no rotundo. Como cuando tú querías algo, que lo anhelai, que sí. Es como... Patá en el Pecho es como un no rotundo. Sí, sí, un clásico. Pero al final es como eso, es como expresar. Nosotros fuimos a Argentina, grabamos en Encuentro del Estudio, a través de Moral Sexton. No era Encuentro del Estudio, era el mismo estudio, para que no se confundan, Encuentro del Estudio, algo increíble. Ojalá que se nos ha estado ahí con el lindo solar. Pero eso fue como que le abrió la puerta de todo y ahí nos fuimos a grabar, a grabando sesiones abiertas. Lo que nombrabas tú es De la Raíz, en Bandera Negra. Ah, perfecto, ya. Sesiones de la Raíz. Y con sesiones abiertas hicimos un videoclip, Unplugged, hace como cuatro años, en el Cerro La Virgen. Y ese video lo compartió un amigo audiovisual, el Ciudadano. Y ahí, como que nos fuimos para arriba, empezamos a sacar más pegues, ahí no paramos más de grabar y producir. Y entendimos de que éramos una banda que tocábamos harto en vivo, nos iba bien. Pero no tenían dónde escucharnos. Y ahora no. Ahora estamos ya, digamos, dos años y full y nos defendemos, Para el más. Sí, pues ahí Víctor también entra en lo más importante, sin duda, y hemos hablado con muchos, por no decir todos, los artistas que vienen con nosotros es el profesionalismo, el profesionalizar el trabajo, el no solamente tener a lo mejor el talento para tocar, pero ya, sí, somos bandas de rock, pero tampoco vamos a andar llegando atrasados todos los días a los shows o andar vueltos locos también. Pero también entendiendo las nuevas modernidades a la hora de difundir, como los videos, como las redes sociales, ¿cómo ves tú también a las nuevas generaciones de artistas con este concepto del profesionalismo, de la musicalización? Sí, o sea, yo encuentro que está de partida, se está profesionalizando mucho con las escuelas, bueno, empezamos a ir hacia otro lado, pero igual tiene mucho que ver el tema de que primero estén estudiando música, la formación, claro, como lo hemos hecho todo, yo igual soy muy autodidacta, entonces siempre he tenido altos profesores así como que he tenido en el camino, y paralelamente uno siempre tiene que estar estudiando, entonces ahora ya como que todos lo saben y como que tienen muchas herramientas, yo recuerdo igual desde hace unos diez años atrás, como estar ahí siempre buscando y no estaba en todos los espacios y siempre más luchado que ahora, pero al mismo tiempo es bueno porque con nosotros también fueron así, también tuvimos unos maestros que fueron, ¿cómo se puede decir? solidarios, y el profesionalismo que hay ahora tiene que ver con el sonido, con la ejecución, con la gestión, con los medios, sí, todo, o sea, es como un trabajo en conjunto, no sé, como que nosotros tenemos que en algún momento necesitar alguien que esté como en los medios, en el punto de la conversación que hemos tenido con ustedes ahora podemos visualizar súper bien lo que es la industria musical. Es que tienes que estar con un estafo, si no... Exactamente, porque hay toda una industria detrás de ustedes de audiovisuales, de personajes que generan las distancias. Es un trabajo al final. Y aún así cuesta, aún así cuesta y todavía te dicen que no y le ponen colorado. Pero mientras más no, los Norris también han sabido levantarse en estos diez años. Mientras más patan el pecho. Mientras más empatan el pecho. Es que indietamente es por el rock, si uno igual tiene que entender que la música que hacemos nosotros no es la música masiva que se consume hoy en día. Eso es una realidad y el nicho somos pocos la gente que a pesar que es una ciudad muy musicalizada, pero hoy en día es otra la música que... Pero eso mismo hace que el rock prevalezca. Es que somos ahora... Porque como no es música no es música masiva, no es música para el mainstream, no va a morir cuando la masa cambie de gusto. Totalmente. O sea, por algo el rock sigue presente en todo el mundo, por algo no muere, por algo el disco no muere, la onda disco no muere. Hay gente que la sigue cultivando, que la sigue escuchando. La buena música siempre va a estar. Exactamente. Y de buena música, vaya que saben los Norris en esto ya prácticamente 10 años de historia, chiquillos. Lo nuevo, lo nuevo. Cuéntenos de eso, porque nos decías, ya están grabando lo que se viene, ¿tenemos lanzamiento a fin de año entonces? Sí, queremos lanzar a fin de año los cuatro singles que vamos a estrenar y la idea es poderlo replicar en todos los temas que hemos lanzado y ahora mismo, hoy, tocamos en Crápula. Buenísimo. Oye, qué buen espacio Crápula. Muy bueno. Sí. Tiene buen esperbaje. Le está dando un espacio muy bueno esperbaje. Sí, claro, está ahí en Brasil casi llegando a Caus Polical al ladito de Casa de Salud, un escenario en vivo para las bandas y eso se agradece, más allá de lo que ofrezca el que está muy bueno también. ¿A qué hora es? A las siete y media de la tarde. Siete y media, bueno, Siete y media tocábamos ahí y el sábado vamos a Talcahuano al Sal Si Puedes en un momento emblemático donde tenemos una historia ahí y ganamos un concurso de banda en el 2016 en Puerto Rock nosotros y bueno, el viernes vamos a Los Ángeles a hacer el Aplac de los tres. Buenísimo. El mismo equipo de los Norris. Buenísimo, buenísimo. Ahí pasa el tanto. Haciendo como así. Chin, chin, chin. Es que hay que sobreventar el rock de alguna forma. Pero claro que sí, chiquillos. Felicidades. Gracias por estar acá y por supuesto junto a ustedes también queremos despedir el matinal de nuestra casa escuchando su música así que gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitar a las bandas y que viva la música. Que sigan grabando para que los podamos escuchar en cualquier lugar. Nos vamos nosotros. Hasta mañana. Chao, chao. Me encuentro solo por aquí y por allá porque voy y tengo pena en esto a ti creo que no puedo volver a pensar algo así siento que me muero y mi vida termina aquí cuando camino por las calles me siento extraño y solo en cualquier lugar mucha gente intera cuando al mismo tiempo ignorando ellos son cáncer horrible y no hay vuelta atrás va a estar durando mi alma pero no me dejo intimidar siento que no pertenezco a ningún lugar donde camino por las calles me siento extraño y saber cualquier lugar cualquier lugar cualquier lugar cualquier lugar cualquier lugar que no o sea o sea o sea o sea o sea Canal 9, Bio Bio Televisión y Health al rescate de tu tranquilidad Presentó Nuestra Casa Nuestra Casa